Va a ser el primero y dos de julio, medias de fuerza, cuatro horas por servicio en todos los hospitales privados, geriátricos de la Nación. Así que bueno, hace un mes y medio que venimos con negociaciones ante el Ministerio de Trabajo, pero al no haber un acuerdo, bueno, llegamos a esta medida de fuerza. Es un poco complicado hacer una jornada de protesta de salud en pandemia, pero bueno, es lo único. Se pide un 45%, julio 15%, septiembre, noviembre y 5% en diciembre con una cláusula de revisión en febrero, como veníamos hasta ahora. Pero bueno, no hemos tenido una contestación favorable desde las distintas cámaras para con los empleados de sanidad. Tampoco hemos cobrado el bono, perdón, tampoco hemos cobrado el bono de 6.500 pesos que anunció el presidente en su momento. No, eso es por parte del Estado, tampoco se ha abonado a los compañeros, ¿sí? Se van a garantizar la atención de emergencia, como siempre lo hemos hecho, por ahí algún turno a algún médico que quiera suspender. La atención es de turnos, turnos de algún ejemplo, placas, de diagnóstico, por ahí se ven suspendidos. Pero después de garantizar la atención a todas las personas que quieran ir al hospital de emergencia, ¿sí? Más los servicios de emergencia.